El General Luis Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Cuando el bravo corderito Atacó la capital El bolo cogió su puesto Y se preparó a pelear Y cuando fue muerto Aquiles En la esquina de Pavón Dijeron todas las gentes Triunfó la revolución Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Cuando la gente de Azoa De Azoa y a Azoa y a Azoa se miró caer Le llevaron la noticia Al General Luis Al General Luis Al General Luis Y al recibir la noticia El General contestó Sálvese, se va la noticia Por supuesto Y se preparó su puesto Y se preparó a pelear Y cuando fue muerto Aquiles En la esquina De Pavón Dijeron todas las gentes Triunfó la revolución Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis Ya tiene la batuta Alejandrito Gil Se va Horacio, se va Se va el General Luis